Y se lo preguntamos al Elocau, sobre todo por los nuevos respaldos que está teniendo Lula da Silva en virtud de las próximas elecciones. ¿Sale? Sí, así es. Lula confirmó ayer que está sumando a su espacio y a toda una serie de apoyos a Marina Silva, una ex ministra de medio ambiente de los primeros años de Lula que se suma a respaldar a Lula. Porque, bueno, la verdad es que durante los últimos años, hace más de 10 años, Marina Silva había sabido ser una firme opositora dentro de lo que es la centroizquierda en la política brasileña. Y, bueno, ahora decidió que por la coyuntura, para enfrentar a Bolsonaro, están dadas las condiciones, dijo, para que Lula sea el candidato que tiene más posibilidades justamente para poder enfrentar a la semilla maligna, malvada semilla, dijo Marina Silva de Bolsonaro. Vamos a compartir un tuit que publicó el candidato y favorito como presidente para las elecciones de ahora, el 2 de octubre, el candidato Lula da Silva, en donde lo anunciaba. Dice, la gente está viendo, y esta frase es muy importante, la gente está viendo que nuestra democracia se nos escapa de las manos. La presencia de Marina Silva aquí con nosotros es una demostración de que la democracia se puede ejercer incluso cuando hay diferencias. Marina Silva es parte del partido Red de Sustentabilidad, de un partido ecologista, y antes de anunciar este acuerdo se reunieron y precisamente discutieron una agenda ecológica, ¿no? Y hablaron de la Amazonía. Vamos a compartir el segundo tuit de Lula en donde justamente anuncian que el programa ecológico va a estar incluido. Quizás las críticas anteriores de Marina Silva habían tenido que ver con que desarrollo y ecología no son incompatibles, y criticó algunas políticas medioambientales del anterior gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, ¿no? Si te parece, Silvia, leemos... Dale, dice, el programa que nos presenta Marina Silva es audaz en un momento en que Brasil necesita tomar mucho más en serio el tema ambiental. Tenemos que convertirnos en protagonistas internacionales. La Amazonía tiene que ser estudiada por científicos con soberanía brasileña, y hay un incendio en la Amazonía, ¿eh? A propósito de los incendios que tenemos aquí en la Argentina, en la Amazonía durante el fin de semana se desató un foco muy, pero muy importante de fuego. Claro, es que uno de los grandes temas es la Amazonía porque, bueno, es una de las grandes reservas ecológicas más importantes del mundo y críticas también a Bolsonaro por la deforestación y por qué ha dejado entrar a los grandes empresarios que están destruyendo toda la selva amazónica. Bueno, se incorpora entonces el discurso medioambiental. Marina Silva suma el apoyo y se acrecientan los apoyos a Lula de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre.